De manera independiente, los 221 gases son los que de acuerdo a la situación territorial deberán tomar las medidas correspondientes para el feriado de carnaval. Respecto a qué? Al tema de generar estrategias para minimizar las aglomeraciones. El tema de los aforos, tanto públicos, esto quiere decir plazas, parques y playas. Aforos en los temas comerciales, que quiere decir áreas comunes de hoteles, restaurantes, centros comerciales. Dentro de esa rueda de prensa se aclaró que el feriado no se puede suspender, por lo que corresponde apoyar a los gobiernos autónomos descentralizados. Como fue el tema de las elecciones, el feriado tampoco se puede suspender porque está en una ley aprobada por la Asamblea Nacional, que es la ley de feriados. De otra parte, se aclaró que se extenderá el teletrabajo para la función ejecutiva y el reingreso a clases hasta el 28 de febrero. El 28 de febrero, si las condiciones epidemiológicas del país mejoran, cambian, podríamos decidir la fecha de los retornos. En el campo deportivo se aprobó para este 12 de febrero el inicio de la Liga Mater Femenina. El inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol de la Liga Pro también fue aprobado. Sin embargo, tiene que regirse a los mismos protocolos que están vigentes y con los cuales se ejecutó el campeonato en el 2020. Siempre y cuando sea sin público y cumpliendo las medidas de bioseguridad obligatorias. Informó Javier Rosario.